También habló con Noticias Uno la contraparte de Vega, José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN, aunque también admite que el proceso de compraventa entre sus representados y el gobierno ha tenido dificultades, advirtió que este proceso no puede salirle mal al país. Desde cuando Petro invitó a José Félix Laforí a ser parte de la mesa de diálogos con el ELN, el presidente de FEDEGAN ha sido protagonista de la venta de tierras al gobierno para que ésta pueda desarrollar su reforma agraria. Ahí van, ¿no? Ahí van. Sin embargo, las demoras en el proceso que han impedido la negociación eficiente de venta corren por cuenta del gobierno, según dijo Laforí. Ahí van, en ese proceso, como todas las cosas en el Estado son lentas, pero se está poniendo la mayor voluntad. Laforí advirtió que ha estado en contacto con Petro y sus funcionarios para avanzar en la negociación con los ganaderos en varias regiones del país. Ya hemos ofrecido el Consolidado Nacional poco más de 474.000 hectáreas. El gobierno ahora tiene que adelantar un proceso riguroso para adquirirlas. Aseguró que la Agencia Nacional de Tierras es la competente para agilizar los tiempos de adquisición de predios, pero dijo que es respetuoso de las dinámicas oficiales. ¿Quién ofrece los ganaderos? ¿Cuántas hectáreas han ofrecido los ganaderos? 474.000. ¿Cuántas se han comprado? Eso sí tiene que preguntarle a la Agencia Nacional de Tierra. ¿Por qué es que los ganaderos no venden tierra si la agencia no se las compra? La FURI le ha formulado varias propuestas al gobierno para que la tierra entregada a los campesinos sea productiva y no se repitan errores del pasado. Mi tesis es una sola. Esto no puede salirle mal al país, pero para eso se necesita más que al gremio. Se necesita la voluntad también del gobierno para que avance en los desarrollos que se tienen que comprometer con las ventas que se hagan a futuro. Por eso presentó un documento titulado Propuesta de Acompañamiento al Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial. Una propuesta que tiene un acento de sostenibilidad porque es un desarrollo por microcuencas para que el país pueda tener un desarrollo rural ordenado, ambiental, social y económicamente. La FURI, históricamente vocero de los sectores de derecha del país, espera que el primer presidente de izquierda de Colombia acoja su tesis frente a la reforma rural integral y entre todos se logre una verdadera redistribución de la propiedad de la tierra.